Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video de Apache Córdoba, traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Inesio Violi y en esta oportunidad les traigo algo simple y rápido, y va a ser de hecho un video express, que es como firmar una APK para Android, digamos, en Linux y también en Mac, y se puede migrar un poco a Windows si son lo suficientemente astutos como para poder entender estos comandos que son muy simples y que los vamos a dejar en la descripción. Muy bien, en este caso tenemos la TeraApp, que es una aplicación realizada para la obra TeraVision, realizada en el Teatro Colón, en el marzo de 2018, que realizamos con Moldeo Interactive. Y bien, podemos ver que la estructura de archivos son los archivos de Córdoba, y no tiene nada extraño de lo que venimos viendo en los tutoriales de Córdoba. Y lo primero que vamos a hacer es llamar a la función Córdoba, o sea, vamos a hacer un compilado de Android para poder firmar ese APK. Hacemos Córdoba, hacemos Build Android, que es la plataforma que elegimos, y vamos a ponerle la flat-release. Recuerden que teníamos guión guión-debug para hacer aplicaciones para debuggear, pero lo que queremos hacer es una aplicación lo más comprimida posible, así que vamos a hacer release. La aplicación compiló, y nos va a tirar la ruta en la que compiló la aplicación. Entonces yo simplemente voy a copiarme la ruta, que como pueden ver es platform-android-build-outputs-apk-release, y después, bueno, se llama android-release-unsigned. Y voy a entrar en esa dirección. Si vemos los archivos vemos que está el output-json, que siempre está, y android-release-unsigned.apk. Si yo esta aplicación la agarro como está, si esta APK la paso con un USB a mi Android y la trato de instalar, me va a decir que no está firmada o que tiene un error de certificaciones. Entonces, este tutorial justamente trata de cómo vamos a hacer para firmarla, y que se puede utilizar en un celular Android ya comprimida y compilada perfectamente, como así también poder subirla al Play Store de Google, porque justamente es uno de los resultados finales que mucha gente desea. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Es bastante sencillo. Son dos comandos y un tercero de japa que me gusta utilizar a mí. Todos van a estar en la descripción, y también les vamos a dejar una entrada a nuestro blog donde también los explicamos. Los tengo guardados en el historial, así que disculpen mientras los busco. El primero es el ktool. El ktool tiene que venir instalado en su sistema operativo si tiene instalado java, porque justamente es para firmar aplicaciones de java. Fíjense que es ktool-genkey, que es para generar una nueva ktool-genkey, que es otra flag. El nombre, esto es lo más importante para modificar, que en este caso yo le puse un nombre muy de ejemplo, que es my-release-key.keystore. En realidad lo ideal es que acá tuviese otro nombre, como por ejemplo, TeraApp, que es la aplicación que yo quiero firmar. Pero bueno, vamos a dejar el nombre de ejemplo. mi-release-keystore, el nombre por defecto. Y fíjense que después lleva unos parámetros más, que no hace falta entenderlos al 100%, pero sí tenemos la validez, el ksize, que tiene que ser sí o sí 2048. Y le damos a enter. Nos va a pedir una contraseña. Introducimos una contraseña. Importantísimo. No se lo olviden en su vida. Escríbanla en otro caso porque cada vez que hagan una nueva aplicación, van a tener que poner la contraseña del ksize store. Y no pueden generar una nueva, una vez que lo suben al play store. Eso es muy importante. Siempre tienen que tenerla guardada. Así que tenganla de backup en su gmail, en su google drive, en un disco duro, en todos lados, porque especialmente si es una aplicación de un cliente, llegan a perder su ksize store y están completamente en el horno. No tienen una forma de recuperar la aplicación, salvo que la borren del play store y creen una nueva. Bien, les pide una contraseña que la genera en el momento. Les pide que la vuelvan a introducir. No es muy típico para confirmar que la contraseña esté bien. Y le da nombre y apellido. Podemos saltearlo. Unidad de organización. Podemos saltearlo. Y lo estoy dando a enter. Nombre de organización. Lo podemos saltear. Nombre de ciudad o localidad. Lo salteamos. Estado o provincia. Código de país. Y nos dice si todo esto es correcto, que le pusimos que todo es desconocido. Pero acá les aparecería sus cosas. Si no es correcto, le dan a n. Y siguen y enter. Y siguen escribiendo, veamos, corrigiendo los errores. Y si es correcto, le dan a s de sí. Y listo. Y les dice que la contraseña para la clave, para alias name, que también lo estamos creando en este momento. Y nos pregunta si es la misma del almacén de claves. Vamos a decirle que sí, que es la misma para el almacén de claves. Y le vamos a dar a enter. Bien. Nos tira también un cartel que dice que se recomienda migrar a pk.cs12, que es lo que se está utilizando actualmente como formato estándar. Y les da acá cómo sería esta misma línea de comando que acabamos de usar, pero en esta otra versión de formato. Es exactamente recomendar utilizar este otro formato y en el que acabo de usar yo. Pero el que acabo de usar yo es el que venimos usando hace mucho tiempo. Y por lo tanto actualmente es el que utilizamos y no decidimos migrar. Pero sepan que esto existe. Bien. Una vez que generamos eso, si vemos nuestros archivos, vemos que aparte del android-release-unsigned.apk aparece un mi-release-kstore.kstore. Siempre tiene que ser un .kstore, que es nuestra clave, almacén de clave, y acordarnos la contraseña. Entonces ahora vamos a usar otra herramienta que es para firmarlo, que con esto ya lo firmaríamos, que se llama harsinger, que es este que está. Y ya lo tengo preparado con lo que necesitamos. Tenemos el mi-release-kstore. Tiene que ser exactamente el mismo nombre, como pueden ver. Obviamos las flags y los parámetros que estamos usando. No hace falta comprenderlo al 100%, pero lo importante es que tenga el nombre del kstore que pusimos, el nombre del android-release y el alias-name, que normalmente es alias-name. Como android-release-unsigned.apk está acá. Ahora está acá. Y como my-release-kstore, que no lo estoy escribiendo bien, está acá. También está acá. Entonces le damos a enter y nos va a pedir la clave del kstore que pusimos antes. Por eso es importante acordársela. La escribimos y nos lo firmó. Ya está firmado. Fíjense que firma todos los archivos de Córdoba, que son los archivos que van a estar justamente adentro del APK. Y nos sale una advertencia de que tiene una fecha de expiración, porque bueno, le pusimos un tiempo. Realmente, fíjense, vencen 2045. Pueden aumentar el tiempo de expiración o pueden directamente conseguir un timestap. Busquen en internet eso o pidan un tutorial para eso y que no revoque nunca. Y bien, ya estaría funcionando. Ya podríamos utilizarlo. Pero lo que a mí me gusta hacer es zipiarlo. Para eso yo hice sudo app-get zipalign. Esto sí que sirve acá en Linux. Creo que en Mac también está. Para instalar el zipalign y poder zipiar estos APK. No lo voy a hacer porque ya lo hice. y les voy a mostrar cómo es el comando para zipiarlo. Es este que está acá. Es zipalign-b, que es la versión 4. Si íbamos a usar el zipiado versión 4 y le ponemos el nombre del APK que ya está firmado, que es android-release-unnsign.apk y otro nombre, en este caso, android-apk. Pero como esta, por ejemplo, es la terap, podríamos ponerle terap.apk. Le damos a enter y fíjense que nos lo comprime. Y si yo me fijo en mis archivos, voy a tener la terap comprimida. Esta que está acá es la que podemos cargar en cualquier celular sin que nos tire errores certificados y la que podemos subir al Play Store sin que tengamos ningún problema. Si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta para hacérnoslo saber, comentar cualquier duda o sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.